El equipo ya tiene 29 puntos, luchando a un punto solo de la séptima posición, a cinco de la sexta. ¿Va el equipo creciendo? Sí, creo que encontramos un poco ese equilibrio que necesitábamos y nos estamos sintiendo cómodos, disfrutando de los partidos. Creo que hoy se demostró que la gente también está disfrutando y bueno, a partir de ahí vamos encontrando nuestra mejor versión y encontrando buenos resultados. ¿Se ha liberado el equipo con más naturalidad? Todavía tiene mucho margen de mejora y de crecimiento, que eso es importante, que ilusiona más todavía, pero está claro que vamos por buen camino y la gente está mentalizada que este es el trayecto que hay que hacer. ¿Tú cómo estás? ¿Por qué has acabado con molestias? Bien, bueno, siempre uno tiene molestias al final este oficio es lo que te genera. ¿Cómo has visto la jugada del penalti? ¿Un pase de jurado? Sí, sinceramente un pase a la espalda, intento acomodarme primero para la pierna izquierda y como veo que no tengo ángulo, quiero girarme para la pierna derecha, acomodar el balón para la pierna derecha y en el momento que intento acomodarme a la pierna derecha siento un golpe por mi parte lateral y yo creo que es penalti, claro, ¿no? Después bueno, ya está el debate de si es roja o no es roja y bueno, al final son reglas que se están aplicando nuevamente. Tú eres uno de los lanzadores de penaltis del equipo, pero hoy tocaba dejárselo a José Antonio Reyes. Sí, lo estuvimos hablando la semana pasada y está José, estoy yo, bueno, Gerard también y bueno, le dije hoy que sí, bueno, si tenía un penalti que lo aprovechara. Por eso ha sentido mucho, Pablo, el apoyo de la afición, ¿también lo habéis vivido desde dentro? Siempre, siempre creo que esta afición se merece tardes así, se merece disfrutar con el equipo y sobre todo nosotros sentimos arropados como nos pasó hoy. La verdad que disfrutando a pleno, hubo una conexión entre equipo y afición que es importantísima. Y ya la última, ¿cuál es el siguiente paso del equipo? ¿Cuál es el objetivo? Los pies sobre la tierra, los tres puntos contra Málaga y en seguir el crecimiento. Muchas gracias, Pablo. De nada.